Del escritor Valdomero Lillo, el cuento La Mariscadora Sentada en la mullida arena y mientras el pequeño acallaba el hambre chupando ávido el robusto seno, Cipriana, con los ojos húmedos y brillantes por la excitación de la marcha, abarcó de una ojeada la líquida llanura del mar. Por algunos instantes olvidó la penosa travesía de los arenales, ante el mágico panorama que se desenvolvía ante su vista. Las aguas en las que se reflejaba la celeste bóveda eran de un azul profundo. La tranquilidad del aire y la quietud de la baja mar daban al océano la apariencia de un vasto estanque diáfano e inmóvil. Ni una ola ni una arruga sobre su terzo cristal. Allá en el fondo, en la línea del horizonte, el velamen de un barco interrumpía apenas la soledad augusta de las calladas ondas. Cipriana, tras un breve descanso, se puso de pie. Aún tenía que recorrer un largo trecho para llegar al sitio donde se dirigía. A su derecha, un elevado promontorio que se internaba en el mar mostraba sus escarpadas laderas, desnudas de vegetación, y a su izquierda, una dilatada playa de fina y blanca arena se extendía hasta un oscuro cordón de cerros que se alzaba hacia el oriente. La joven, pendiente de la diestra, el cesto de mimbre, y cobijando al niño que dormía bajo los pliegues de su rebozo de lana, cuyos chillones matices escarlata y verde resaltaban intensamente en el gris monótono de las dunas. Bajó con lentitud por la arenosa falda de un terreno firme, ligeramente humedecido, en el que los pies de la mariscadora dejaban apenas una leve huella. Ni un ser humano se distinguía en cuanto alcanzaba la mirada. Mientras algunas gaviotas revoloteaban en la blanca sienta de espuma producida por la tenue resaca, enormes alcatraces con las alas abiertas e inmóviles resbalaban unos tras otros, como cometas suspendidas por un hilo invisible sobre las dormidas aguas. Sus siluetas fantásticas alargabanse desmesuradamente por encima de las dunas, y enseguida, doblando el promontorio, iban a perderse en alta mar. Después de media hora de marcha, la mariscadora se encontró delante de grosos bloques de piedra que le cerraban el paso. En ese sitio la playa se estrechaba y concluía por desaparecer bajo grandes planchones de rocas basálticas, cortadas por profundas grietas. Cipriana salvó ágilmente el obstáculo, torció hacia la izquierda, y salió de improviso en una diminuta caleta abierta entre los altos paredones de una profunda quebrada. La playa reaparecía allí otra vez, pero muy corta y angosta. La arena, de oro pálido, se extendía como un tapiz, finísimo, en de alrededor del sombrío semicírculo que limitaba la encenada. La primera diligencia de la madre fue buscar un sitio al abrigo de los rayos del sol, donde colocar la criatura. Lo que encontró bien pronto es la sombra que proyectaba un enorme peñasco, cuyos flancos húmedos aún, conservaban la huella indeleble del serpazo de las olas. Elegido el punto que le pareció más seco y distante de la orilla del agua, desprendió de los hombros el amplio reboso, y arregló con él un blando lecho al dormido pequeñuelo, acostándolo en aquel nido, improvisado con amorosa solicitud para no despertarle. Muy desarrollado para sus diez meses, el niño era blanco y rollizo, con grandes ojos, velados en ese instante por sus párpados de rosa finos y transparentes. La madre permaneció algunos minutos como en éxtasis devorando con la mirada aquel bello y gracioso semblante. Morena, de regular estatura, de negra y abundosa cabellera, la joven no tenía nada hermoso. Sus facciones toscas, de líneas vulgares, carecían de atractivo. La boca grande, de labios gruesos, poseía una dentadura de campesina, blanca y recia, y los ojos pardos, un tanto humildes, eran pequeños, sin expresión. Pero cuando aquel rostro se volvía hacia la criatura, las líneas se suavizaban, las pupilas adquirían un brillo de intensidad apasionada, y el conjunto resultaba agradable, dulce y simpático. El sol, muy alto sobre el horizonte, inundaba de luz aquel rincón de belleza incomparable. Los flancos de la cortadura desaparecían bajo la amarañada red de arbustos y plantas trepadoras. Dominando el leve zumbido de los insectos y el blando arrullo del oleaje entre las piedras, resonaba a intervalos, en la espesura, el melancólico grito del pitido. La calma del océano, la inmovilidad del aire y la placidez del cielo tenían algo de la dulzura que se retrataba en la faz del pequeñuelo y resplandecía en las pupilas de la madre, subyugada, a pesar suyo, por la magia irresistible de aquel cuadro. Vueltas a la ribera, examinaba la pequeña playa delante de la cual se extendía una vasta plataforma de piedra que se internaba una cincuentena de metros dentro del mar. La superficie de la roca era lisa y bruñida, cortada por innumerables grietas tapizadas de musgos y diversas especies de plantas marinas. Cipriana se descalzó los gruesos zapatos, suspendió en torno de la cintura la falda de percal descolorido y, cogiendo la cesta, atravesó la enjuta playa y avanzó por encima de las peñas húmedas y resbaladizas, inclinándose a cada instante para examinar las hendiduras que encontraba el paso. Toda clase de mariscos llenaban esos agujeros. La joven, con ayuda de un pequeño gancho de hierro, desprendía de la piedra los moluscos y los arrojaba en su canasto. De cuando en cuando interrumpía la tarea y echaba una rápida mirada a la criatura que continuaba durmiendo sucedadamente. El océano asemejábase a una vasta laguna de turquesa líquida. Aunque hacía ya tiempo que la hora de la baja mar había pasado, la marca subía con tanta lentitud que sólo un ojo ejercitado podía percibir cómo la parte visible de la roca disminuía insensiblemente. Las aguas se escurrían cada vez con más fuerza y a mayor volumen a lo largo de las cortaduras. La mariscadora continuaba sus faenas sin apresurarse. El sitio le era familiar y, dada la hora, tenía tiempo de sobra para abandonar la plataforma antes que desapareciera bajo las olas. El canasto se llenaba con rapidez. Entre las hojas transparentes del luche destacabanse los tonos grises de los caracoles, el blanco mate de las tacas y el verde viscoso de los chapales. Cipriana, con el cuerpo inclinado, la cesta en una mano y el gancho en la otra, iba y venía con absoluta seguridad en aquel suelo escurridizo. El apretado corpiño dejaba ver el nacimiento del cuello redondo y moreno de la mariscadora, cuyos ojos descubriñaban con vivacidad las rendijas, descubriendo el marisco y arrancándolo de la áspera superficie de la piedra. De vez en cuando se enderezaba para recoger sobre la nuca las negrísimas crenchas de sus cabellos. Ni a su talle vasto y desgarbado de campesina destacaba hacia entonces sobre las amplias caderas con líneas vigorosas no exenta de gallardía y asbaltez. El cálido beso del sol coloreaba sus gruesas mejillas y el aire oxigenado que aspiraba a plenos pulmones hacía agullir en sus venas su sangre joven de moza robusta en la primavera de la vida. El tiempo pasaba. La marea subía lentamente invadiendo poco a poco las partes bajas de la plataforma cuando de pronto Cipriana que iba de un lado para otro afanosa en su tarea se detuvo y miró con atención dentro de una hendidura. Luego se enderezó y dio un paso hacia adelante pero casi inmediatamente giró sobre sí misma y volvió a detenerse en el mismo sitio. Lo que cautivaba su atención obligándola a volver atrás era la concha de un caracol que yacía en el fondo de una pequeña abertura aunque diminuto de forma extraña parecía más grande visto a través del agua cristalina. Cipriana se puso de rodillas e introdujo la diestra en el hueco pero sin éxito pues la rendija era demasiado estrecha y apenas tocó con la punta de los dedos el nacarado objeto. Aquel contacto no hizo sino avivar su deseo. Retiró la mano y tuvo otro segundo de vacilación pero el recuerdo de su hijo le sugerió el pensamiento de que sería aquello un lindo juguete para el chico y no le costaría nada y el tinte rosa pálido del caracol con sus tonos irisados tan hermosos destacabanse tan suavemente en aquel estuche de verde y aterciopilado musgo que haciendo una nueva tentativa salvó el obstáculo y cogió la preciosa concha trató de retirar la mano y no pudo conseguirlo en bar le hizo vigorosos esfuerzos para zafarse todos resultaban inútiles estaba cogida en una trampa la conformación de la grieta y lo viscoso de sus bordes habían permitido con dificultad el deslizamiento del puño a través de la estrecha de la garganta que ciñándole ahora la muñeca como un brazalete impedía salir a la mano endurecida por el trabajo en un principio en un principio cipriana solo experimentó una leve contrariedad que se fue transformando en una cólera sorda a medida que transcurría el tiempo en infructuosos esfuerzos luego una angustia vaga una inquietud creciente fue apoderándose de su ánimo el corazón precipitó sus latidos y un sudor helado le humedeció las sienes de pronto la sangre se paralizó en sus venas las pupilas agrandaron y un temblor nervioso sacudió sus miembros con ojos y rostros desencajados por el espanto había visto delante de ella una línea blanca movible que avanzó un corto trecho sobre la playa y retrocedió luego con rapidez era la espuma de una ola y la aterradora imagen de su hijo arrastrado y envuelto en el flujo de la marea se presentó clara y nítida a su imaginación lanzó un penetrante al arido que devolvieron los ecos de la quebrada resbaló sobre las aguas y se desvaneció mar adentro en la líquida inmensidad arrodillada sobre la piedra se debatió algunos minutos furiosamente bajo la tensión de sus músculos sus articulaciones crujían y se dislocaban sembrando con sus gritos el espanto en la población alada que buscaba su alimento en las proximidades de la caleta gaviotas cuervos colondrinas de mar alzaron el vuelo y se alejaron presurosos bajo el radiante resplandor del sol el aspecto de la mujer era terrible las ropas empapadas en sudor se habían pegado a la piel la destrenzada cabellera le ocultaba en parte el rostro atrozmente desfigurado las mejillas se habían hundido y los ojos despedían un fulgor extraordinario había cesado de gritar y miraba con fijeza al pequeño envoltorio que yacía en la playa tratando de calcular lo que las olas tardarían en llegar hasta él esto no se hacía esperar mucho pues la marea precipitaba ya su marcha ascendente y muy pronto la plataforma sobresalió algunos centímetros sobre las aguas el océano hasta entonces tranquilo empezaba a hinchar su torso y espasmódicas sacudidas estremecían sus espaldas reluciantes curvas ligeras leves ondulaciones interrumpían por todas partes la azul y terza superficie un oleaje suave con acariciador y rítmico susurro comenzó a azotar los flancos de la roca y a depositar en la arena alboscopos de espuma que bajo los ardientes rayos del sol tomaban los tonos cambiantes del nácar y del arco iris en la escondida encenada flotaba un ambiente de paz y serenidad absolutas el aire tibio impregnado en las acres emanaciones salinas dejaba percibir a través de la quietud de sus ondas el leve chasquido del agua entre las rocas el zumbido de los insectos y el grito lejano de los halcones del mar la joven quebrantada por los terribles esfuerzos hechos para levantarse giró en torno a sus miradas imploradoras y no encontró ni en la tierra ni en las aguas un ser viviente que pudiera prestarle auxilio en vano aclamó a los suyos a la autora de sus días al padre de su hijo que allá detrás de las dunas aguardaba su regreso en el rancho humilde y miserable ninguna voz contestó a la suya y entonces dirigió su vista hacia lo alto y el amor maternal arrancó de su alma inculta y ruda torturada por la angustia frases y plegarias de locuencia desgarradora dios mío apiádate de mi hijo sálvalo socórrelo perdón para mi hijito señor virgen santa defiéndolo toma mi vida no se la quites a él madre mía permite que saque la mano para ponerlo más allá un momento un ratito no más te juro volver otra vez aquí dejaré que las aguas me traguen que mi cuerpo se haga pedazos en estas piedras no me moveré y moriré bendiciéndote virgen santa ataja la mar sujeta las olas no consientas que muera desesperada misericordia señor piedad dios mío óyeme virgen santísima escúchame madre mía arriba de la celeste pupila continuó de movi sin una sombra sin una contracción diáfana e insondable como el espacio infinito la primera ola que invadió la plataforma arrancó a la madre un último grito de loca desesperación después sólo brotaron de su garganta sonidos roncos apagados como estertores de molibundo la frialdad del agua devolvió a Sipiana sus energías y la lucha para zafarse la grieta comenzó otra vez más furiosa y desesperada que antes sus violentas sacudidas y el roce de la carne contra la piedra habían hinchado los músculos y la argolla de granito que la aprisionaba pareció estrecharse en torno de la muñeca la masa líquida subiendo incesantemente concluyó por cubrir la plataforma sólo la parte superior del busto de la mujer arrodillada sobresalió por encima del agua a partir de ese instante los progresos de la marea fueron tan rápidos que muy pronto el oleaje alcanzó muy cerca del sitio en que yacía la criatura transcurrieron aún algunos minutos y el momento inevitable al fin llegó una ola alargando su elástica zarpa rebalsó el punto donde dormía el pequeñuelo quien al sentir el frío contacto de aquel baño brusco despertó se retorció como un gusano y lanzó un penetrante chillido para que nada faltase a su martirio la joven no perdió un detalle de la escena al sentir aquel grito que esgarró la fibra más honda de sus entrañas una ráfaga de locura fulguró sus extraviadas pupilas y así como la limaña cogía en el lazo corta con los dientes el miembro prisionero con la hambrienta boca presta a morder se inclinó sobre la piedra pero aún ese recurso le estaba vedado el agua que le cubría hasta el pecho obligábala a mantener la cabeza en alto en la playa las olas iban y venían alegres retozonas envolviendo en sus pliegues juguetonamente al rapazuelo había la despojado de los burdos pañales y el cuerpecillo regordete sin más traje que la blanca camisilla rodaban de la espuma agitando desesperadamente las piernas y brazos diminutos su terza y delicada piel herida por los rayos del sol relucía abrillantada por el choque del agua y el roce áspero e interminable sobre la arena cipriana con el cuello estirado los ojos fuera de las órbitas miraba aquello estremecida por una suprema convulsión y en el paroxismo del dolor su razón estalló de pronto todo desapareció ante su vista la luz de su espíritu azotada por una racha formidable se extinguió y mientras la energía y el vigor aniquilados en un instante cesaban de sostener el cuerpo en aquella postura la cabeza zumbió en el agua un leve remolino agitó las ondas y algunas burbujas aparecieron en la superficie tranquila de la pleamar juguete de las olas el niño lanzaba en la ribera vaguidos cada vez más tardos y más débiles que el océano como una nodriza cariñosa se esforzaban a callar redoblando sus brazos modulando sus más dulces canciones poniéndolo ya boca abajo o boca arriba y trasladándolo de un lado para otro siempre solícito e infatigable por último los lloros cesaron el pequeñuelo había vuelto a dormirse y aunque su carita estaba moratada los ojos y la boca llenos de arena su sueño era pasible pero tan profundo que cuando la marejada lo arrastró mar adentro y lo depositó en el fondo no se despertó ya más y mientras el cielo azul extendía su cóncavo dócil sobre la tierra y sobre las aguas tal amos donde la muerte y la vida se enlazan perpetuamente el infinito dolor de la madre que dividido entre las almas hubiera puesto taciturnos a todos los hombres no empañó con la más leve sombra la divina armonía de aquel cuadro palpitante de vida de dulzura de paz y amor la divina armonía